El saco me calura y la corbata me aprieta La sangre por teléfono no para diablas Las pilas de mi grabadora ya se han bajado Una jarra de café detenido que tomar Por fin ahora sí ha llegado, soy el primero a salir Subo a mi carro y un tankis me voy a poder revivir Estoy atrapado en el metal Estoy atrapado en el metal De los cielos en el arcohíris quedan por las calles Coloreando los pasivos que alcanzo a ver En el rey la gente ya espera prendida Las notas que me lian es cargo de mi ser Por fin ahora sí ha llegado, soy el primero a salir Subo a mi carro y un tankis me voy a poder revivir Estoy atrapado en el metal 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 ¡Adiós! ¡Adiós!